Y aquí Nakamas es donde yo me pregunto, está muy bien que nos dieran la sorpresa de Denjiro, que se transformó en Kyoshiro y todo eso, pero... Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufinomi y hoy os traigo la review del episodio de One Piece 978 del anime. Ya sabéis, como siempre os traigo este análisis semanal de todos los episodios del anime, ya sabéis que es sin spoilers, no voy a comentar nada del manga, nada de spoilers para mí en este vídeo, aunque yo sea lector del manga, solo conozco cosas del anime y solo hablaré de cosas del anime ante vosotros en este vídeo, así que no os preocupéis porque no va a haber spoilers y en tal caso, si llegase a hablar de una cosa mínima, os avisaría antes, así que tranquilos. Y nada Nakamas, ya lo sabéis, como cada semana analizando todos los puntos relevantes del episodio, curiosidades, cosas en las que me he fijado, cosas bobas en las que me he fijado, ya sabéis lo típico. Y nada, que si te gustan estos análisis no dudes en estar suscrito al canal y dejar un buen like para seguir apoyando mi contenido. ¿Qué tal si por ejemplo llegamos a 1000 likes Nakamas? Sería una gran demostración de amor. Y nada Nakamas, tengo que comentaros antes de comenzar con el análisis que ya me ha llegado la placa de los 100.000 suscriptores, 100.000 gracias a vosotros, ya sabéis que sin vosotros esto no sería posible. A mí me encanta hacer vídeos, disfruto mucho haciendo los vídeos, pero claro, no es lo mismo hacerlo sin saber que hay tanta gente detrás disfrutando de ellos, así que muchísimas gracias a vosotros por apoyar siempre mi contenido, por apoyar el canal, porque sin vosotros no sería posible. Y nada, que en el próximo vídeo seguramente haya como un vídeo de la placa o alguna foto os enseñaré en publicaciones, así que atentos al canal. Y nada Nakamas, vamos a comenzar, pero no sin antes saludar a Aniel Creus, que de nuevo, porque muchas veces he sido el primero, ha sido el primero en comentar en mi anterior vídeo. Y si quieres ser tú el primero, recuerda estar suscrito y activar la campanita, tienes que comentar el primero muy muy rápido, porque si no se te adelanta cualquiera de mis Nakamas, cualquiera de mis fans más acérrimos, por así decirlo, de los que más me quieren, y entonces comentarán primero y los saludaré a ellos. Así que ya sabes, activa la campanita y tienes que comentar el primero para que te salude en mi próximo vídeo. Y ahora sí que sí Nakamas, comencemos. Vamos a empezar con el punto 1, obviamente, pero en este caso el punto 1 no va a ser como siempre, que suelo hablar de lo primero que ocurre en el episodio, o de cambios en el opening, o cosas de esas. De hecho, los cambios en el opening es el punto 2, según tengo apuntado aquí en el guión, entre comillas. Y lo primero, lo que quiero hablar Nakamas, es sobre la animación. El punto 1 es la animación, porque creo que esto es como una cosa que hemos dado ya por hecho a lo largo del tiempo. Yo en estos análisis semanales del episodio del anime y todo eso, estas reviews, pues a veces lo comento antes de empezar con la review, antes de empezar con el análisis de los puntos, os suelo decir, bueno, en cuanto a animación, muy bien, tal. Qué bien que se vea One Piece así. Y lo comenté en el Roger vs. Shirohige, por ejemplo, y en otros episodios. Y está muy bien mencionarlo a veces y ya está, pero Nakamas. Quiero remarcar en este episodio, sobre todo, la gran animación que ha tenido. Prácticamente en todos los episodios de Wano, la animación de One Piece se incrementó un mil por ciento. Su nivel aumentó muchísimo. Desde ese momento yo pensé, y creo que muchos otros fans también pensaron, que por fin One Piece tiene la animación y la calidad de imagen que se merece una historia así, un anime así. Y desde Wano siempre ha sido increíble la animación, pero he de hacer énfasis en este episodio, Nakamas, porque la fluidez en los movimientos cuando el trío Supernova estaba peleando y todo eso ha sido increíble de película de One Piece o de película de anime que se vea muy bien. De verdad que no sabéis lo contento que estoy de que One Piece se vea así, Nakamas, es muy importante. Y yo que llevo tantos años viendo One Piece, que llevaré desde los 15 años si no me equivoco, llevo muchos años viendo One Piece, nunca me ha importado la calidad de la imagen porque lo importante es la historia y lo que One Piece transmite y nos está contando a todos. Lo que One Piece nos enseña, sobre la amistad, el esfuerzo, la voluntad y todo eso. Pero hay que dar las gracias a Wano, bueno a Wano quiero decir de alguna forma así, sabéis a lo que me refiero, ¿no? Que es el momento en el que ha cambiado la animación. Hay que dar las gracias a ese momento en el que por fin One Piece tiene la animación que se merece Nakamas, para mí es muy importante y quiero que me entendáis, no hay que engañarse, One Piece sería igual de buena se viese como se viese. Aunque tenga fallos en la animación, aunque haya capturas de que se ve muy feo a veces, que parecen los personajes deformes, eso no cambiaría la buena historia que tiene One Piece. Así que sería igual de buena tuviese la calidad de imagen que tuviese. Pero, hay que tener en cuenta que para la gente que no conoce One Piece, y que nosotros queremos que gente que no conoce One Piece, es decir, espectadores que nunca hayan visto esta serie, la conozcan y se enamoren de nuestra historia también, de la historia que tanto amamos, la calidad de imagen también debería ser buena. Necesitamos una gran animación para que cada vez haya más y más fans de One Piece Nakamas, más gente que aprecie lo que están haciendo los mugiwaras, lo que va a conseguir Luffy, que se vaya a convertir en el rey de los piratas. Y Nakamas, aunque a nosotros no nos importe porque amamos la historia, no nos importe la calidad de imagen y la animación, hay que tener en cuenta que para la gente que no conoce One Piece, y simplemente ha visto unas cuantas escenas o algo de eso, y ve una animación que en un momento fue mala, pues les echa para atrás comenzar a ver esa serie. Así que creo que gracias a la animación de Wano, desde que empezó Wano y todo eso, y a la calidad de animación y el trabajo que tiene detrás todo lo que es hacer One Piece, el anime, todo eso, el estudio, creo que gracias a esto mucha más gente va a llegar a ver One Piece, y es una cosa que personalmente me alegra un montón Nakamas. Y no sabéis lo orgulloso que estoy de ver una serie con esta gran calidad de imagen cuando yo que sé, cuando la iba a ver de cualquier forma por la historia, y va a ser igual de buena viéndose como se vea, pero que tenga este plus encima me parecería increíble. Creo que es lo único en lo que One Piece fallaba respecto a sus competidores, y por fin estamos en este nivel Nakamas. Pero bueno, vamos a cerrar este punto número uno, que al final estoy hablando simplemente de lo que es la animación, la parte técnica, pero vamos con lo que pasó en el episodio Nakamas. Aún así, déjate un buen like para llegar a los mil, y un buen like por la animación tan increíble que está teniendo One Piece Nakamas. Increíble. Punto número dos Nakamas, cambios en el opening. Esto no os voy a engañar, lo vi por Twitter y dije, hostia, pues es verdad no me he fijado, porque ya si veo que no hay cambios en los opening, pues yo ni lo miro, no me voy a poner a ver los opening todos los días de todos los episodios semanales para aquí remarcar cosas. Pero bueno, hay un pequeño cambio que no sé si habéis visto, pero aparece Denjiro en lugar de Kyoshiro. En una de las escenas, si la comparáis con lo de antes, veréis a Kyoshiro llorando, y ahora aparece Denjiro llorando. Además de cuando aparece la imagen de Kinemon y todo eso, a la izquierda que aparecía era Denjiro, y ahora está apareciendo Kyoshiro. Y sobre Kyoshiro vamos a tener que hablar luego largo y tendido Nakamas, porque creo que aquí el anime ha cometido un fallo pequeño, pero bueno. Luego lo hablamos, ¿vale? Porque creo que hay ahí un error. Para mí, ¿vale? Pero luego lo comentamos. Vamos con el tercer punto. Tercer punto, muy cortito también, Nakamas, la verdad es que en cuanto al episodio, que no he hablado del episodio, me ha parecido que... A ver, siempre que comento esto hay alguien que me dice Luffy no mi, no tienes ni idea, porque se han adaptado un capítulo entero del manga, se ha animado en dos del anime, no te enteras, o es 1,5, o equivale a no sé qué, no te enteras Luffy no mi. Vale, eso puede ser así, pero yo cuando digo que se alargan las escenas, es porque se alargan las escenas. Que sí, que esta parte del manga equivale a esta del anime, y solo han hecho esto, y solo han reproducido esto del manga en esto del anime. Un capítulo del manga, en un capítulo y medio del anime, o en un capítulo, o como sea. Pero es que me da igual cuando las escenas se estiran, y se tiran un buen rato enfocando una cara, y se tiran un buen rato contando lo mismo, también es estirar. Así que yo que sea Nakamas, me da igual cuánto se adapte, a cuánto se adapte del manga respecto al anime. Lo importante es que hay escenas que se nota mucho que están estiradas. Pero bueno, que comienza la pelea entre los piratas bestia, vemos al principio Usopp y Zoro peleando a distancia, Usopp con sus Pop Green, como siempre, desde el time skip, y Zoro pues nada, lanzando un corte ahí, que podría lanzarlo con la uña del dedo gordo del pie, porque vamos, con la fuerza que tiene Zoro eso no es nada. Pero ya comienza la pelea contra estos barcos de Kaido, que ya sabéis que estaban ahí, los piratas bestia, para atacar a los Mugiwaras, y principalmente para atacar a Kirimoni estos, porque no contaban con los Mugiwaras ahí. Punto número 4, Kanjuro es sorprendido. ¿Y por qué? Pues esto esperaremos a verlo al siguiente episodio, que creo que es el que se revela, por lo que sale en la previa del siguiente episodio, sin hacer spoilers en la camas, en la previa del siguiente episodio, si no lo habéis visto no lo comentamos, pero creo que Kanjuro se está sorprendiendo, porque él no contaba con que los Mugiwaras estuvieran ahí, o con que algún samurai estuviese vivo, porque ya sabéis lo que había hecho Orochi, Orochi tenía de espía a Kanjuro, que tiene que ser también de los personajes más odiados de One Piece, aunque Kanjuro creo que mucho menos que Orochi, y eso que Kanjuro ha sido el que ha traicionado, pero bueno, yo creo que Orochi se le odia mucho más, porque es más mala persona, Kanjuro simplemente lo pasó mal de pequeño y está un poco loco, Orochi también lo pasó mal de pequeño, pero bueno, ya me entendéis. Kanjuro no contaba con que los Mugiwaras estuvieran allí, en teoría habían destrozado su barco los piratas bestias esos que vuelan, uno que parece un loro, otra que parece una mariposa, y uno que parece Freddy Mercury, pero hasta arriba de... El caso es que Kanjuro se lo prende al verles, porque no contaban con ellos, en los planes de Orochi no estaba esto, en teoría Orochi estaba informado de todo, y no podía ocurrir esto, que los Mugiwaras pudiesen llegar con su barco, ni mucho menos, o que los samurais fuesen a estar vivos. Vamos con el punto 5, que es el Shani, porque yo esto no lo recordaba, la verdad. O sea, tal y como os digo, lo leí hace un año, pero no lo recordaba. Imagino que todos estabais pensando, o no, dejádmelo en comentarios en plan de, wow, ¿qué explicación van a dar? Porque claro, vimos bombas cayendo contra el Shani, habían destrozado el barco los Mugiwaras, y de repente el barco aparece aquí como si nada. Pero no salía que estos piratas bestia, el loro, la mariposa y el Freddy Mercury, tiraran por ahí bombas y cayesen en unas rocas y tal y cual. No, se vieron bombas cayendo en el Shani, dentro del barco, o sea que tenían que haberlo destrozado con la explosión y todo eso, y si no, los loros habrían quedado ahí a ver qué pasaba, ¿no? Y creo que todos, sin saber esto que iban a revelar ahora, pensaríamos en plan de, bueno, ¿qué habrá pasado con el barco? ¿Cómo ha podido sobrevivir el barco a esos ataques? Y nos cuentan que estaban todos los Mugiwaras ahí en la playa, de panas, Sanchi y Zoro discutiendo un poquito como siempre, Luffy diciendo que se va a poner una capa de pirata de verdad, que le deja el casco ese raro a Frankie, el casco que llevaba Luffy en otras escenas, aunque a Frankie también le queda muy bien, la verdad. Y bueno, que estaban haciendo el plan ahí en la playa de los Mugiwaras, cuando de repente vieron que atacaban el Sani. Fueron corriendo para allá, ¿y con qué nos encontramos, Nakamas? Pues nos encontramos con que el Sani está completamente intacto, al menos lo que es su estructura, la madera y todo eso, y en teoría las bombas solo quemaron las velas. ¿Por qué en teoría es esto? Porque las velas son velas, están hechas de... ¿Velas? No sé, no sé de barcos, Nakamas, lo siento. Pero deja tu like y te suscribes. El caso es que las velas se quemaron, pero el resto del barco no. ¿Por qué? Porque el barco está hecho de el árbol del tesoro Adam. Es decir, el barco está hecho de la misma madera con la que se hizo el barco de Goldie Roger. Es la mejor madera del mundo, ya sabéis que es la que consiguió Franky durante el arco de Water 7 y todo eso, con el dinero que les robó a los Mugiwaras. Vamos, que el barco es indestructible. De repente, aquí en Wano, siempre se ha sabido que era, obviamente, muy muy resistente, porque yo que sé, está hecho de la madera esa especial. Aunque Big Mom no tuvo mucho problema para romperlo, vamos, apoyándose en el barco simplemente, por su gran tamaño también, imagino. Pero bueno, bueno, pero que de repente el Sunny aguanta bombas aunque se las lancen a un centímetro y esas explosiones, pues no hicieron nada Nakamas. Y la explicación es esa Nakamas, una explicación que tenemos desde hace, pues yo que sé, 600 episodios. Que como la calidad de la madera esa del árbol de Adam es muy buena y es legendaria, pues que no pasó nada. Que se quemaron las velas y punto. No sé si esperabais más, yo ni lo recordaba y cuando me enteré de esto dije, pues bueno, ya está. Vale. Vamos al punto número 6, Nakamas, Kinemon. Kinemon, el dolor de Kinemon, este hombre no deja de sufrir en ningún momento, ni con lo de Oden, ni con Momo, ni con nadie, Nakamas. Viaja 20 años del futuro para que luego lo corten cachitos, el pobre llega hasta aquí, le traicionan, se encuentra con que no hay ningún samurái vivo para apoyar su causa, solo los moguwaras, pero bueno. El pobre Kinemon se está lamentando por lo del traidor y a mí esto sí que me enfada un poco, en plan de ¿por qué te tienes que sentir tú tan mal? O sea, yo a Kinemon no le echaría nunca nada en cara, es un personaje que me encanta además, le tengo bastante cariño, me parece gracioso, pero es que no entiendo aquí su dolor. O sea, no había forma humana de que Kinemon supiese quién era el traidor. Vale, se conocía que había un traidor, o eso decía Kaido, desde hace más de 20 años, en el pasado y todo eso, en el flashback de Oden, pero de ahí a ponerse a buscarlo, porque en quién se hubiera apoyado Kinemon para buscar a ese traidor. Cuando todavía los vainas rojas no estaban juntos, cuando todavía no podía hablar con uno para decir, oye, vamos a buscar al verdadero traidor. Como mucho podía hablar con Momo, porque él podía hablar con Momo y ser el único que hablara con una persona que no es vaina roja, que es importante para ellos, Mamonosuke, para buscar al traidor, pero claro, en calidad de que hace eso Kinemon sin parecer el traidor y estar buscando culpables para demostrar su inocencia, no sé si me entendéis. El caso es que no entiendo el dolor de Kinemon, no tenías forma de hacerlo mejor, amigo, o sea, no ibas a encontrar al traidor, era muy difícil y tenías que confiar en todos de alguna forma. Vamos al punto número 7, Nakamas, normalmente es el punto número 6, en esta ocasión es el 7, pero ya sabéis lo que es, las transiciones, así que Nakamas, de las cosas malas de la vida, cuando perdemos un ser querido, cuando perdemos algo que nos importa mucho, hay que buscar siempre el lado positivo y tener mucha fuerza, mucho esfuerzo y mucha fuerza de voluntad, Nakamas, hay que mirar hacia adelante, así que estoy buscando algo positivo de esta gran pérdida de las transiciones y yo creo que las transiciones se van a transformar, aparte que las voy a seguir comentando, aunque no haya nada que comentar, será un break up para hablar con vosotros, lo que vamos a hacer es, las transiciones son el momento de suscripción, ahí en mitad del vídeo, transiciones, es tu momento Nakama, deja tu like, suscríbete, por lo que algún día fueron las transiciones y para que vuelvan, así que Nakama, ya lo sabes, deja tu like, suscríbete y vamos con el punto número 8, y seguimos viendo aquí como en el punto número 3, antes de Usopp y Zoro peleando un poquito, pues vemos a Lombokiwaras también peleando un poquito, Nami usando a Zeus, que se ve muy guay la animación también, ahí lanzando rayos, me mola mucho que Nami cuente con Zeus para pelear, se ve muy bien la verdad, porque es como darle un pequeño poggara para Nami, que no tiene nada de poder comparado al resto, también vemos a Robin con su fruta, Robin, que pena, que ya sabéis que para mí es un personaje súper infravalorado, súper desaprovechado, no se utiliza bien su fruta, no se utiliza a este personaje tan increíble y tan hermoso para nada, y bueno, aquí pues hace rebotar unas cuantas bombas con su Hana Hana no Mi, y también vemos a Sanji, flipando con las dos mujeres ahí peleando, Sanji mirando lo que hacen tanto Nami como Robin sus amadas, y luego ya pues lo vemos también entrar un poco en acción, me encanta la calidad de la imagen, ya lo he dicho 100 veces en el vídeo, pero lo voy a decir 200, me encanta la animación Nakamas, cómo se vio Sanji, cómo se vio Zoro, cómo se vieron todos, así que aunque no sean escenas muy muy relevantes, y sean peleas así un poquito pues sin más, no nos queda más que disfrutarlas visualmente. Punto número 9, también lo que revela el loro este, el loro, no el Freddy Mercury ni la mariposa esta, lo que revelan los piratas bestia estos que están aquí volando, que tiraron las bombas de mentira al Sanji, o bombas de verdad que no hicieron nada al Sanji, es que aparte del festival de fuego, que se celebra todos los años en Wano y todo eso, es que Kaito y Big Mom están celebrando que se van a unir, es decir, que va a haber una alianza entre ellos dos, entre dos yonkos, algo muy muy importante a nivel mundial, la marina contaba con que se matasen, estaban apostando por eso, y estaban deseando que eso sucediese, pero no va a pasar eso, en teoría Kaito y Big Mom están aliados, ya vimos lo que pasaba cuando peleaban en Onigashima, y al final han creado una alianza los dos, se conocían de hace mucho tiempo los piratas Rocks, ya lo sabéis, la historia de estos dos puede llegar a ser muy interesante, a ver si la cuentan bien, pero ahora mismo están aliados, y todos los piratas bestia están celebrando eso, la unión entre los piratas de Big Mom y de Kaido, y cada más lo celebran en el festival del fuego, y nada Nakamas, también vemos a Usopp, a Carrot, y a Chopper pues flipando diciendo, no por favor, que esto no pase porque ya lo que faltaba, esto hay que recordar que nos lo dijeron hace muchísimos episodios, pero bueno, nos lo comentan aquí de nuevo, para que se enteren los personajes principales, ¿no? Que en teoría no lo sabían, aunque nosotros los espectadores sí, así que nada, solo se ve reaccionar a Usopp, a Chopper y a Carrot, así que solo reaccionaron dos mugiwaras, creo que se me han visto un poco los colores, pero bueno, ya me entenderéis, si no me equivoco, no recuerdo ver la reacción de Luffy, pero vamos, a Luffy le haría igual, diría, bueno, pues le pateo el trasero a Kaido y Big Mom, dos en uno, vamos, imagino que eso es lo que iría él, pero no sé si reaccionaba en el episodio, no recuerdo Nakamas, vamos al punto número 10 Nakamas, porque aquí ya se pudre todo, llega lo mejor del episodio, las escenas que tal y como digo, cuentan con una fluidez que parecen de una película de anime buenísima, o las películas de One Piece tal y como se ven, como Stampede y todo eso, que si no lo habéis visto por cierto es buenísima, mucha acción y mucha pelea, llega al punto número 10 que es el trío Supernova, ponen de fondo la canción de Over the Top, el opening Over the Top pero en instrumental, y mola muchísimo Nakamas, se ve como un gran momento, aunque en realidad no es para tanto, han convertido un momento que simplemente es, tres tíos Supernovas que son muy fuertes, Loh, Luffy y Kid, que evidentemente son fortísimos, que cada uno de un ataque simplemente ellos por separado, podrían haberse cargado un buque, pero no, dicen vamos a hacer una escena increíble de una cosa tan, no sé, cotidiana entre comillas, o normal, como sería que un capitán de esto, de los Supernovas, se cargase un buque de guerra, de la tripulación de Kaido, porque Luffy por sí solo con el Gear Force lo habría conseguido, Loh obviamente hemos visto con la OP OP, que puede hacer que un barco de repente despegue el nivel del mar, suba al cielo y luego se estampe contra el suelo y se rompa completamente, sin que haya ningún tipo de defensa contra esto, y la OP OP está OP OP directamente, para qué mentir, no es un chiste, es que es la verdad, la OP OP está demasiado chetada, sobre todo para batallas navales como esta que hemos visto, o sea, contra eso no hay defensa, qué fruta hay o qué haki hay para defenderse de eso, no hay nada, a no ser que tengas un usuario que vuele, que agarre el barco y lo deje en el aire para que no se estrelle contra el mar, pero vamos, no hay defensa posible contra este ataque de Loh, y bueno, aquí hizo otro monstruo que también se podía haber cargado el buque de guerra de un golpe, el caso es lo que os digo, han convertido una escena que podría ser una escena rutinaria, una escena normal cargándose un barco, como muchos otros buques de guerra o barcos de la marina que se han cargado, y lo han convertido en una escena preciosa, que todos vamos a recordar, cuando no es un momento hiper mega importante de la serie, simplemente es un momento simbólico, se unen los supernovas, este trío de supernovas que por fin va a pelear, que se han aliado para ir a por Kaido, que todos desean matar a Kaido, y mira lo que han hecho, y se ve muy bonito, lo recordaremos por siempre, tal y como os digo, la fluidez de la animación es increíble, merece la pena volver a ver esta escena muchas veces, vemos a Eustace Kid con su transformación entre comillas, el Punk Vice, haciendo todo eso de envolverse con metal, hacerse casi como un monstruo más grande y tal, mola mucho la verdad, ya sabéis que Eustace Kid en lo personal es mi supernova favorito, Lo también pues lo hace perfecto, haciendo lo que he dicho a la OPE OPE, lanzando el barco desde el nivel del mar, mucho más arriba en el cielo para dejarlo caer, y luego haciendo el Injection Shot para partirlo al medio completamente, y Luffy pues que con el Gear Force pues también imagino que de un golpe simplemente se lo podía haber cargado el barco, de un golpe normal o de yo que sé, el King Kong Gun que utilizaba contra el Flamingo, o cualquier cosa de esas, hubiera bastado, pero bueno, una escena increíble Nakamas, y vamos con el último punto del vídeo, punto número 11, aparece Denjiro, bueno, aparece Kyoshiro, y aquí empieza la movida Nakamas, de esto quería hablaros, justo si tenéis curiosidad, habéis esperado hasta el último punto para que hable de ello, pero tranquilos, vamos a hablar un rato de ello, aparece Denjiro, aparece Kyoshiro, Zoro dice cuidado con ese, porque claro, todos saben que es malo, todos piensan que es malo Kyoshiro, y Zoro dice cuidado con ese, que yo peleé un poquito con él, chocamos las katanas, y parecía bastante fuerte, y esto mola mucho, porque yo sí que pienso de verdad, que Kyoshiro tiene que ser uno de los personajes más fuertes entre los Vainas Rojas, mis apuestas personales están entre Kawamatsu, este, Kyoshiro, vamos, o Denjiro, como queráis llamarle, y Asura, creo que esos tres van a ser de los más fuertes de los Vainas Rojas, no sé si en un futuro lo van a demostrar mejor o peor, pero para mí son muy fuertes, y vamos, las palabras de Zoro lo avalan, está diciendo que, que vamos, Kyoshiro es súper fuerte, así que ya con eso, basta, vemos que Kyoshiro aparece, vemos que parte un buque de la Marina, no, de la Marina, no, la Marina no estaba ahí, Nakamas, el fail este lo voy a dejar, porque a lo mejor queda gracioso, deja tu like, eso, Kyoshiro llega y parque, parque, madre mía, ya van dos, bueno, Kyoshiro llega y parte un buque de los Piratas Bestia, por la mitad, ha ido un espadazo, se ve que es fuerte, antes cuando veías a Mihawk, hacer esto con el barco de Krieg, pensabas que se acababa el mundo, que era el personaje más fuerte de la serie, llevábamos 30 episodios, que se entienda lo que digo, y nunca habíamos visto un espadachín hacer algo así, pero llega el Kyoshiro, y de un solo ataque, pues parte el buque de guerra, los Piratas Bestia, así como si fuera plastilina, vamos, como si fuera papel, la escena también queda muy guay, todos se quedan sorprendidos, en plan de no puede ser, Luffy y estos también se quedan sorprendidos, en plan, claro, este tío, en teoría es de los malos, va con Orochi, es jefe de los Yakuza, de estos que van con Orochi ahora, y todo eso, y aquí Nakamas es donde yo me pregunto, está muy bien que nos dieran la sorpresa de Denjiro, que se transformó en Kyoshiro, y todo eso, pero no preferiríais, porque en el manga no sé cómo sucedió, ¿vale? Yo sabéis que leo el manga, intento no hacer spoilers, pero es que luego da igual, porque no me acuerdo de nada, yo leo el manga, leo el anime, pero luego las cosas del anime, no las relaciono con el manga, porque ni las recuerdo, entonces, yo no recuerdo cuando se dijo, recuerdo cuando se reveló en el anime, porque fue hace dos episodios, ¿no pensáis que era mejor revelar lo de Kyoshiro ahora? Lo de que Kyoshiro era Denjiro, vamos, porque total, si tú no sabías que Kyoshiro era Denjiro, verías llegar aquí a Kyoshiro, un tío que ha peleado con Zoro, buah, dirías, ¿qué va a pasar? Lucharán los tres supernovas contra él, será bueno, este tío es malo, a ver qué hace, a ver cómo peleamos contra él, y ahí te muestran que entonces es Denjiro, y todo por lo que pasó, y todo eso, aunque claro, sería volver otra vez al flashback de Oden, volver y volver y volver, y eso tampoco molaría, pero ya me entendéis, a lo mejor era mejor meterlo aquí, y la sorpresa que se diese aquí, primero la sorpresa del traidor de Kanjuro, y luego la sorpresa de que Kyoshiro era Denjiro en realidad, en realidad es bueno, viene aquí a partir el buque este de los piratas bestia, no de la marina, y hubiera quedado bastante guay también, yo pienso, así que no sé Nakamas, dejádmelo en comentarios, aquí la sorpresa hubiese molado también, y nada, espero que haya sido una sorpresa para vosotros, ver este vídeo conmigo, ¿qué opináis vosotros del episodio Nakamas? Espero que me dejéis en comentarios si os ha gustado mucho, si no, ¿qué opináis de la animación? y todo eso, y también tengo otra cosa que deciros, y es que si os ha gustado este vídeo, habéis llegado hasta aquí, hasta este punto, viendo tantos minutos de review del episodio, conmigo, con Luffy no Mi, creo que deberías suscribirte, para ver el episodio, y la semana que viene conmigo también, para que lo comentemos juntos en este vídeo, y me dejes en comentarios tu opinión, que para mí es muy importante, y siempre os leo, así que ya sabes, únete al canal, en los miembros del canal, o suscríbete al canal, para la semana que viene tener, otra relación de review de One Piece Anime, sin spoilers, y nada Nakamas, que por aquí a la derecha os voy a dejar otro vídeo, que creo que os puede gustar, además de dejaros por aquí a la izquierda, el botón de uniros a mi tripulación, con ella conquistaremos el nuevo mundo, y todo lo que queráis, así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas,